se cumple un año desde que tengo la Xbox Series S y es por eso que hoy aquí en este vídeo quiero contarte mi experiencia y decirte lo tanto lo bueno como lo malo de esta consola por si tú te estás pensando comprártela en este 2022 pues para que te puedas hacer una pequeña idea de todo lo que ofrece vale así que bueno vemos la introducción del canal y comenzamos muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a EVZ Gamer que sabes que es tu canal de videojuegos como habéis visto en la introducción llevo ya se cumple mi primer aniversario con la Xbox Series S y es por eso que he visto conveniente pues traer este vídeo aquí a los EVZeros que no la tengan o a cualquier persona de YouTube que quiera ver este vídeo que se esté pensando comprársela pues para contarle un poquito mi experiencia contarle todo lo que ofrece esta consola sus puntos buenos sus puntos malos por si bueno pues pues si puedo ayudar a alguien a decidirse a comprársela o por el contrario decidirse a que no se la compre y gastar el dinero tontamente pues eso que se lleva vale voy a hacer un pequeño spoiler y voy a deciros que yo con esta consola estoy estoy encantado como he dicho llevo un año en mi primera Xbox yo siempre había tenido PlayStation esta ha sido mi primera Xbox por lo tanto no puedo estar más contento con esta consola con todo lo que ofrece ahora vamos a ver sus puntos buenos y bueno ese va ese pequeño spoiler vale lo mismo a lo mejor cualquiera ya deja de ver el vídeo desde aquí pero es que tenía que decirlo yo estoy muy contento con esta consola y ahora te voy a exponer no te vayas vale quédate porque te voy a exponer los puntos buenos que quizás a lo mejor te estás pensando comprártela pero no sabes que tenga esos puntos y eso esos extras vale que a mí a mí por ejemplo me han hecho que esté encantado con esta consola y estoy seguro que tú cuando veas este vídeo vean los tutoriales que yo tengo en mi canal pues va a ser que te la compre segurísimo vale vamos a ver primero los puntos buenos y después vamos a ver los puntos malos así que venga vamos a ver primero los puntos buenos de la Xbox Series S bueno pues como punto bueno evidentemente el primero tiene que ser siempre el precio vale si te están vendiendo las consolas de nueva generación como la Series X o la PlayStation 5 en 500 550 euros y te ofrecen en esta consola de nueva generación por 300 incluso en alguna oferta por 270 o por ahí pues yo creo que el precio es un punto a favor vamos lo mires por donde lo mires vale es cierto que la consola es un poquito menos potente que la demás y tiene otras cosas negativas pero comprarte en 2022 una consola de nueva generación vas a poder jugar a todos los juegos que salgan nuevos por 300 euros o menos es un punto negativo es un punto positivo lo mires por donde lo mire vale es otro punto positivo para mí es el diseño a mí personalmente su diseño me gusta mucho me encanta me encanta su color blanco incluso el pegote ese negro que tiene en medio me gusta dándole una apariencia de altavoz pero me gusta sus dimensiones pequeñas me gusta su estéticamente la pongas donde la pongas en el salón en un cuarto queda muy bien no desentona por lo tanto su diseño para mí es otro punto positivo otro punto positivo por ejemplo para mí que no he tenido nunca como he comentado antes Xbox es su retrocompatibilidad usted puede comprar la Xbox Series S y vas a poder jugar a la primera Xbox a juegos de Xbox 360 a juegos de Xbox One y a juegos de nueva generación por lo tanto te vas a comprar una consola y vas a poder jugar a cuatro generaciones comprando este juego en digital porque no tiene disco no tiene físicamente para meterle el disco pero sabes que es retrocompatible con las anteriores Xbox y eso para mí que no había jugado no había tenido nunca un Xbox no había jugado a todo su catálogo es un puntazo vale por lo tanto otro punto positivo su retrocompatibilidad otra cosa que me ha encantado y que os lo enseñé en el vídeo de mi primera Xbox es el quiz región a mí eso de verdad que me ha ganado es cierto que lo tiene también la Xbox Series X pero la Series S también lo tiene tú empiezas un juego el Tales of Arise vale que estoy jugando yo ahora lo empiezas está jugando le pulsas el botón inicio te sales del menú bueno si puedo pongo algunas imágenes por aquí te vas a Red Dea Redemption 2 que también lo tengo le da y justo te sigue la partida justo por donde lo habías dejado puede ser incluso dos semanas que lo habías dejado por ahí pero es que la consola te lo lleva justo al momento en el que lo habías dejado pero es que te sale de Red Dea te vas al Tales of Arise otra vez y te vuelve a dejar por donde lo habías dejado es que incluso apagar la consola la desenchufa te la llevas a 300 kilómetros la enchufas la vuelvas a encender y le das al Tales of Arise y está justo por donde lo habías dejado eso como digo para mí yo soy padre tengo dos niñas estoy casado tengo un ratito para jugar lo dejo y a lo mejor tengo otro momento para jugar encender la consola y en cinco segundos está en la partida por donde lo habías dejado es que como os digo a mí eso es un ya no es un punto positivo sino es un puntazo vale y por eso lo tengo que decir aquí como otro punto positivo de la Xbox Series S y ahora ya entramos en la parte donde dije que tenía yo los tutoriales lo descubrí no hace mucho y tal y como lo descubrí lo probé y os lo traje a vosotros y no es otra cosa que la posibilidad de instalarle a la Xbox Series S de instalarle emuladores vale y de verdad no sabéis el gustazo que lleva en una maquinita que ocupa esto vale una cosita así vale llevar juegos de la Xbox One 1 de la Xbox 360 de la Xbox One de la de nueva generación pero es que incluso pudiéndole instalar emuladores puede llevar una Gamecube puede llevar una Nintendo 64 una Playstation 1 una Playstation 2 puede llevar una Wii puede llevar máquinas recreativas puede llevar una Super Nintendo puede llevar prácticamente de aquí atrás todo el catálogo en una misma consola que te va a costar 300 euros si no me crees puedes ver este este tutorial para instalar Retroarch vale que es un multi emulador aunque ahora mismo está fallando y no se puede descargar esto es normal vale porque algunas veces equipo le ataca y no y lo retira de la de la de la Store de Microsoft vale pero no os preocupéis porque en cualquier momento lo vuelven a poner y te lo vas a poder volver a descargar también te voy a contestar yo una pregunta te lo puedes descargar sin ningún problema no te van a banear porque al estar en la Microsoft Store tú te lo puedes descargar y lo vas a poder jugar sin ningún problema el que si tiene problema quizás es el que suba este tipo de contenido a la Microsoft Store pero tú te lo puedes descargar y a ti no te van a banear sin más seguro vale no vas a tener problemas otro punto a favor aparte de este puntazo también de los emuladores que también te dejo un vídeo por aquí jugando yo a PlayStation 2 para que te lo instales el emulador que también tiene problemas ahora mismo pero dale me gusta guárdate el vídeo para cuando se pueda volver a poder descargar porque es que jugar a la PlayStation 2 en esta consola en 1080 es un auténtico no es una gozada vale y otro puntazo también es que la Xbox es región free por lo tanto nos da la posibilidad de comprar juegos yo soy español comprar juegos en España pero también nos da la posibilidad de poder comprar juegos en otras historias como por ejemplo Argentina Turquía que están los juegos más baratos te dejo también el tutorial por aquí por si quieres echarle un vistazo y también te digo ya aprovecho que en las políticas de Xbox quizás no te digo que no que sea baneable pero que no se van a meter en que yo me compre un juego o dos al mes en Argentina y lo haga a través de VPN porque como te estoy diciendo la Xbox es región free que ellos para curarse en salud lo tengan en su política como que es baneable no te digo que no pero te digo yo a ti que llevo un año comprando juegos me he comprado el Tales of Arise, el Red Dead Redemption 2 me he comprado muchísimos juegos de este estilo haciéndolo así por VPN y no he tenido problemas ninguno en un año por lo tanto te aconsejo que lo hagas porque comprarte juego nuevo por 15 o 20 euros cuando normalmente cuestan 40 o 50 euros es otro puntazo para tenerlo en cuenta vale echan un vistazo al vídeo y si te la compras hazlo porque ya te digo yo a ti que no vas a tener ningún problema siempre que lo hagas con moderación como he dicho uno o dos juegos al mes no vas a tener problemas ninguno y ahora después de esto vamos a pasar a sus pequeños puntos negativos vale porque nada es perfecto y vamos a comentar sus puntos negativos y bueno me imagino que como en todos los vídeos de este estilo es imposible el nombrar el poco espacio de almacenamiento que tiene esta consola es una consola que trae solamente 500 gigas de almacenamiento que tú puedes pensar que está bien pero ten en cuenta que el sistema ya te está quitando 100, ciento y pico gigas de almacenamiento por lo tanto cuando tú te la compras nueva vale tienes 300 y pico gigas solo para ti para tu consola para meterle juego y ten en cuenta también que por ejemplo el Red Dead Redemption 2 a pesar de ser un juego de Xbox One ocupa más de 100 gigas por lo tanto te baja tres juegos de ese estilo y ya tienen la consola peta vale es cierto que se le puede poner un disco duro que lo vende Microsoft de la marca Seagate pero es que si te compras la Xbox Series S que compras ese disco duro al final te sale igual que una Series X para hacer eso me compro directamente una Series X ya que el almacenamiento creo que su precio normal son 200 euros más 300 que vale la consola son 500 euros que es una locura le puedes poner también discos duros normales 3.0 pero únicamente para juegos de anterior generación vale Red Dead Redemption 2 por ejemplo juegos que sean de la Xbox One juegos de nueva generación no lo vas a poder instalar ahí porque no lo vas a poder jugar por lo tanto para mí su almacenamiento es un punto negativo y otro punto negativo que viene también al pelo es que no tiene mucho espacio de almacenamiento y aparte no tiene el lector de discos por lo tanto todos los juegos que tengas en esta consola te lo vas a tener que comprar digital vale si tuviera lector de discos pues me daría igual tener 300 y pico de gigas disponibles porque muchos juegos te los vas a comprar en físico entonces me da exactamente igual al no tener lector de discos vas a tener que instalarte los juegos y te vas es cuando te vas a ver canino de almacenamiento vale por lo tanto el no el carecer de lector de discos es otro punto negativo de esta consola y por último el último punto negativo para mí es que en comparación con una Xbox Series X la Series S se ve un poquito peor vale la Series X es 4K y esta es como mucho 2K vale tiene 4K pero es rescalado y nunca se va a ver igual que una Series X es un punto negativo para mucha gente para mí en este caso no yo lo digo porque es así vale un poquito menos potente que la Series X pero para mí en este caso a mí eso me da exactamente igual os lo quería comentar para que lo sepáis sé que hay muchísimos tiquismiquis que el tema de los 4K los FPS y todo eso lo llevan al pelo vale a mí en este caso me da más igual pero bueno es un punto negativo es un poquito menos potente que la Series X y por eso yo quería comentároslo aquí vale y bueno pues hasta aquí los puntos positivos los puntos negativos que yo le he visto en mi año de de estar usándola vale como os digo estoy súper encantado mi conclusión es que estoy encantado con esta consola llevármela al Quirresión los emuladores ya te digo jugar a la Gamecube a la Wii a la Playstation 2 se juega estupendamente llevármela a cualquier lado y enseñárselo a la gente que yo ahí llevo una Playstation 2 llevo una Wii la gente se queda flipar y eso lo puedes hacer tú comprándotela y siguiendo mis tutoriales cuando nos dejen volver a descargaros lo que ya mismo en cualquier momento se puede hacer y todo eso por muchísimo menos dinero que una Series X que también te ofrece lo mismo a lo mejor pero es más dinero por lo tanto creo que es un precio accesible a cualquier persona cualquier persona se puede gastar doscientos setenta trescientos euros en una consola y más de nueva generación y ya te digo que los tiempos de carga que no lo he dicho pero es otro punto también a favor son súper rápidos y ya te digo que si te estás pensando comprarte una Xbox Series S en este 2022 mi recomendación es que sí porque yo estoy encantado y estoy casi seguro que tú te la vas a comprar y vas a acabar encantadísimo también vale y bueno pues hasta aquí el vídeo solamente bueno te voy a decir que tengo en la descripción os voy a dejar el enlace de mi grupo de Telegram vale somos ahora mismo 25 hasta hace poco éramos muchísimos menos y bueno pues si te gustan los videojuegos te gusta hablar con más gente gamer y ahora mismo hay un muy buen rollo en el grupito te aconsejo que te metas vale y ahí pues también de vez en cuando ayer por ejemplo sorte bueno regale un juego a uno de los miembros y bueno pues si te gustan los videojuegos métete ahí porque estamos hablando todos los días y es un grupito muy sano y muy alegre y bueno pues nada más si te ha gustado el vídeo te agradecería que le dejaras un fuerte like si ha llegado este vídeo y no estás suscrito te agradecería que te suscribiera que activen la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo subo un nuevo vídeo y que compartas en tus redes sociales para que más gente vea este vídeo más gente se pueda suscribir y poquito a poco ir subiendo la comunidad de este canal que está a punto de llegar a los dos mil suscriptores y como dije a los dos mil suscriptores voy a hacer un sorteo de un juego por lo tanto pues está atento al canal porque quien sabe lo mismo participa y te toca a ti vale por mi parte nada más nos vemos en el siguiente vídeo un saludo gamers